Pues nos vamos con la entrevista que Eduardo Torreblanca le realizó a Kagla Polat, esta turca, mexicana turca que vive allá precisamente en Turquía y está ayudando con las labores de rescate y con todo esto que ha sucedido a raíz del terremoto ocurrido en esa región. Vamos con esta entrevista. Agradezco mucho, te agradezco mucho Chala Polat que estés aquí con nosotros en Entorno al Dinero. ¿Tú estás ahorita en dónde te encuentras? Ahorita estoy en Turquía, Eduardo, en Estambul. Sí, en Estambul. ¿Te tocó el asunto del temblor allá? Sí, como es que lo que pasó el 6 de febrero, Turquía se desperta un día muy oscuro en el terremoto que se tocó en el sur, que se empezó en Kahraman Baraj y se efectuó más de 10 ciudades. Y se tocó dos grandes terremotos de 7.7 y 7.6 de repente. Y desde 6 de febrero, toda Turquía estamos tratando de apoyar lo más que podemos a la zona del desastre. Ya. ¿Tú regularmente vives en México, en la República Mexicana específicamente en la capital del país? Exactamente. Yo vivo en la Ciudad de México y también me tocó el torremoto de la Ciudad de México en 2017, en 2022. También viví el torremoto en la ciudad. Ya que los viviste, el que está actualmente padeciendo las consecuencias de esos terremotos, de esos dos terremotos y de todas las réplicas, ha hecho mucho daño allá a Turquía y a Siria, ¿verdad? Sí, exactamente. En la zona sur de Turquía es una zona muy crítica. Entonces hay muchos terremotos que están sucediendo y lamentablemente desde estos dos grandes terremotos, cada día está pasando más de 100 sismos. Y cada vez que está pasando un terremoto, obviamente está afectando mucho los escombros y los edificios que se cayó muchos edificios con estos sismos. Sí, la cifra de muertos se multiplica día con día. Qué triste las imágenes. Ver a los familiares en espera de que recuperen los cuerpos o bien en vida de sus familiares, de los chiquitos y chiquitas que están siendo rescatados. Es una verdadera desgracia lo que estamos viendo. Es una pena. La comunidad, que sepas tú, la comunidad mexicana es amplia y en Turquía es grande. No hay tanto, tanto, tan grande. Obvio que hay una comunidad mexicana por aquí, igual manera que tenemos la comunidad de Turquía en México. Y como comentabas, el día de hoy ha dejado más de 14.000 fallecidas en este aspecto y más de 60.000 heridas. Y amablemente los números están subiendo día por día. Estamos rezando que nos suba más. Estamos rezando que encontramos más gente viva en este aspecto. Y todavía hay mucha gente abajo de los escombros que están esperando para el apoyo. Llevamos como el día 3 y todavía estamos sacando mucha gente viva, gracias a Dios. Y estamos tratando de apoyar lo más que podemos apoyar. ¿Hay alguna organización de los mexicanos o de la comunidad mexicana allá en Turquía o se han sumado a otro grupo de ayudas? ¿Cómo se han organizado y cómo podemos ayudar desde México? Lo que está pasando, gracias a México, en este aspecto, estoy también muy orgulloso de ser una mexicana porque ya recibimos el apoyo. El día de ayer llegó 16 perros de rescate y también 150 personas de marina y militario. Ya enviaron a la zona del desastre a Adana. Y con el apoyo de México, ahorita estamos también tratando de sacar más gente que podemos sacar. Aparte de eso, si México quiere apoyar a Turquía, también yo compartí en mis redes sociales. Pueden hacer donaciones a través de las páginas oficiales, que son APAC. Es una organización voluntaria que es una de las organizaciones más activas aquí en Turquía, que está tratando de apoyar toda la zona del desastre. También tenemos otra organización que se llama ACUT. También es una organización voluntaria de salvevidas y búsqueda. Y tenemos una agencia turca de desastres, gestiones, emergencias, que se llama AFAT. La gente de México y también la gente que no vive en Turquía, quien quiera apoyar esta situación, también pueden hacer sus donaciones a través de estas páginas. Aparte de eso, la Embajada de Turquía en México se compartió una lista de donaciones. Tal ropa, tal medicamento, tal comida. También pueden hacer sus donaciones directamente a la Embajada, quien quiera apoyar con esta situación. Porque como yo vi y viví la unión de mexicanos en el momento de la estrategia del terremoto en 2017, siento que podemos hacer esta empatía con Turquía. Por eso estamos esperando por sus apoyos. Sí, sí, para los mexicanos ningún terremoto pesa igual, lamentablemente nos remite a todo lo que hemos vivido, pero también a la fuerza que la sociedad mexicana ha invertido en la recuperación. O sea, eso nos ha caracterizado y por eso fuimos de las naciones que mejor y más rápido, no sé si mejor, pero sí más rápido, acudieron en ayuda, sobre todo con estos binomios que acaba el grupo de topos también, o sea, voluntarios que en los aviones han sido recibidos de manera muy, digamos, muy generosa también por la población que sabe que finalmente van arriesgando también sus vidas en tratar de salvar a personas que se encuentran atrapadas. Allá ustedes, ¿cómo están haciendo para tratar de apoyar los labores de rescate? En cada ciudad, cada escuela, cada bodega, cada hospital, es un centro de ayuda. Todo, todo el público, voluntariamente, estamos en calles de 17 hasta 70 años enviando el apoyo hasta la zona del desastre. También hay mucha gente pública que se fue a la zona del desastre tratando de apoyar a la gente de sacar abajo de escombros, cocinando, todo, todo el público de quien está esperando por el apoyo abajo de los escombros. Y en lo que nosotros podamos ayudar, Chala, con mucho gusto, tienes los datos de contacto para cuando necesiten ustedes o sientan que nosotros podemos ser algún punto de apoyo, lo haremos con muchísimo gusto. Por lo pronto hacemos el llamado a quien quiera hacer donaciones en efectivo o en ropa o en alimento o en instrumentos médicos o bien elementos médicos que son muy necesarios en estos casos, siempre por las vías oficiales, siempre mediante la embajada turca, siempre mediante las organizaciones que Chala nos ha informado. Con mucho gusto, pues apoyaremos. Por lo pronto, muchas gracias por el tiempo que nos has concedido, Chala. Y ojalá este apesadilla pase lo más pronto posible, ¿no? Ojalá por, primero por Turquía y después por todo el mundo. Y de verdad, muchas gracias por la, por esta empatía, Eduardo. Es un gran apoyo para Turquía, especialmente para comentar estas donaciones. Y lo más importante es llamarla, llamar y enseñar la empatía entre dos países y hacer como una, solamente ensayar la situación que está pasando en Turquía y hacer la gente que entiende lo que está sucediendo por el momento, que es un desastre y es muy difícil para explicar para mí con las palabras. Sí, bueno, estamos, estamos con ustedes, con el corazón y con la voluntad de apoyar en lo que sea necesario. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que, si hay necesidad, por supuesto, con mucho gusto tendrás los micrófonos abiertos para hacer el llamado a nuestra población. Muchas gracias, Chala. Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Chala Polat, quien está allá. Ya nos he escuchado en el punto neurálgico de la desgracia que están viviendo en este momento su país y Siria también. Hacemos...